Nos hace mucha ilusión que estéis, somos súper fans de los dos. Y os hemos hecho una sección en homenaje a la serie, ¿vale? Porque como ahora sois expertos en citas, pues queremos jugar con vosotros a... Guía para tus citas 2023. Valleva Santolaria y Carlos Cuevas. Así es, os vamos a pedir una opinión sobre este asunto tan espinoso porque la gente hoy en día se queda soltera y a la hora de tener citas está muy perdida, ¿sabes? Entonces os vamos a pedir máxima sinceridad por el interés general de vuestra opinión de cada cosa. Claro, porque la gente liga por Tinder, pero luego no sabe hacer bien las cosas. Entonces, por ejemplo, primera pregunta. Es todo vuestra opinión, ¿eh? Por ejemplo, si quedas por internet y luego llegas a la cita y no te gusta nada, ¿te quedas toda la cita o te buscas una excusa para largarte de allí echando leche? Es que es lo mejor. Te quedas un rato por cortesía. Te quedas un ratillo, ¿no? Te quedas un rato. Una cerveza se merece en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y hay que ser súper elegantes. Vale, vale. Además, es que si no solo te estás fijando en el físico. Claro. A veces hay sorpresas. Vale, vale. Entonces hay que quedarse a tomar una beba. Y si te quedas seguro. Hay que aguantar. Una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Venga, vale. En menos de 10 minutos. Bien, ya vais ayudando. Vale, siguiente tema. Tú estás en una cita, te encanta tu pareja, sois perfectos, todo muy bien. Qué guay. Pero cuando empiezas a comer, hace muchísimo ruido. Empezas. Se entera todo el restaurante de que está comiendo. ¿Qué haces? ¿Sigues con esa persona o te vas así? O se lo dice. Igual no vuelves a quedar con esa persona. Claro, no te vas porque... Pero yo no censuraría una actitud a no ser que esté haciendo un escándalo que sea como maleducado, ¿no? Hombre, es bastante desagradable. Sí, pero no está insultando a un camarero, ¿sabes? No, ya, pero a ver. Yo creo que te puedes quedar a acabar la cena, pero no vuelves a quedar. O puedes comer como la otra persona y entonces ya haces una competición. Claro, para ti el límite es insultar al camarero, ahí es cuando te levantas. A mí la gente que trata mal, a la gente que se dedica a la hostelería, para mí es una línea roja. O sea, cuando alguien habla mal a un camarero o a una tal, o sea, no me caes bien. Es que actores y camareros, ¿cómo os queréis todos? Hay que defendernos, somos el mismo gremio. Actores y caballos. Yo soy muy talibán con esto, incluso la gente que sigue hablando y está el camarero esperando. Porque tiene ocho mesas. Claro, o con el plato esperando a que tú hagas un poco de hueco, no puedes soportar. Por lo que no han mirado la carta hasta que ven al camarero, pero quieren mirar la carta antes y cuando venga el camarero dice, quiero pollo. Ahí se nota un montón. Claro, es que tú como no miras la carta, Pablo, que siempre quieres pollo. Siguiente pregunta. A ver, tema importante y ligeramente polémico. En una primera cita, ¿se paga a medias o tiene que pagar uno de los dos? ¿Se paga por sorpresa? Som catalans, cariño. Eh, pata per tu. Mitat y mitad. Está bien, yo me parece así. A tope. O sea, sí, para mí la norma es mitad y mitad. Si un día me apetece, invito yo y si te apetece, me invitas tú. Pero la primera. Pero a mitad y mitad me parece empezar las cosas bien. Vamos a empezar. La primera cita y te haces un split wise de esos, ¿no? Y vas a ver. No, no, estas aplicaciones sí que me parecen como el colmo de la racanería, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Qué proceso recomendáis para conseguir un primer contacto físico? O sea, ¿sabes que te apetece ya tocar un poco la manita o lo que sea, pero no? No hay excusa. Entonces, ¿qué recomendáis? ¿Hacer el chocapié, por ejemplo? Que vas con el pie poco a poco. Yo, el chocapié. Pero andando, el chocapié. No, no, mira, la movida es, tú estás sentado, ¿vale? Es que yo recomiendo esta porque es muy sutil. Entonces, tú acercas el pie y contacto, contacto, pie con pie. Lo que yo te estoy haciendo a ti ahora. Efectivamente. Pero en vez de en la nuca, pues en el pie. Perdón, perdón. Así, me ha gustado. Y si la otra persona no aparta pie, ¿cómo sigue? Si la otra persona no aparta pie, tienes que ejercer una ligera presión de pie. Así. Pega un poquillo. Y si hace presión, ya puedes intentar arrimar codo. Codo con codo. ¿Codo? Es el siguiente paso, sí. Por ejemplo, como estáis vosotros. Es raro, ¿eh? Codo y plástico. Arrimate es sutil. Como que estás aquí. No, pero es muy raro, ¿no? Bueno, no es para que coges algo. Hacen lo que os dé la gana. Yo soy más partidario de que cuando diga él algo o ella algo, te ríes y tocas. Ay, qué tonto. Y eso va muy bien. Está bien vista. Es buena. ¿Cuál recomendáis vosotros? Hostia, eh... Hombre. Tienes un pelo en el ojo. Eso es bueno también, ¿eh? No está muy bien. Tienes una de hecho. A mí me da un poco de vergüenza ajena cuando se ve mucho el truco. Es una alegaña. A ver, dame la mano que te voy a leer el futuro. No, no, no. No, no, no. Eso es horrible. Eso es horrible. ¿Tú, Eva, tienes la de? Sí, la cosa esta de que te quedas como mirando ahí como una pausa, ¿sabes? Y realmente dices, ay, ¿y ahora qué pasa? Se genera este momento así como de tensión. Mirada con silencio. Sí, las pausas. Qué ilusión, ¿no? Una cita que mola. Ah. Estás nervioso ahí como eso. Bueno, tenemos, hablando de.